Música Camino por el tiempo en la noche Digo un pendiente con sus ojos sin alma Un tipo de sucio veros sobre el arco Hay una habitación grande que me hunde Y más que ayer se caleando en el estima Y también me acostumbra a la corona Y los puertos conocían son los dos Hay una habitación grande que me hunde Me pude y me pasa Me hunde y me pasa Me hunde y me pasa Me hunde y me pasa Música Las calles que sucia ya no me las levantan Y me hunde y me pasa Corro hacia el niño Y me atroce a ver con su visita al corazón Hay una habitación grande que me hunde Y un camino por la calle En la noche un mendigo me hunde Y con sus ojos sin alma Un tipo de sucio verga sobre el campo Hay una habitación grande que me hunde Me hunde y me pasa 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 Oh, 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 oh